¿Están ustedes, tienen trabajo extra estos días, no? Pues la verdad es que sí, y como siempre, pues tenemos la consecuencia de todo esto, no deja de ser, pues viene por la parte política, ¿no? Por haber una línea política clara para hacer frente a esto que estamos observando, que estamos viendo y que estamos padeciendo. ¿A qué se refiere con la ausencia de una línea política clara? Ustedes dependen del ayuntamiento. ¿Cuál es la orden que les marca el equipo de la señora Colau? Pues mire usted, cuando digo una línea política clara, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a que hace semanas anteriores el propio regidor de seguridad, Albert Valle, decía, y así lo hacía público, si miramos la biblioteca lo podemos comprobar, que los botellones, pues bueno, se tenían que normalizar en la ciudad de Barcelona. O sea, el mensaje que estaba dando a los ciudadanos, a los jóvenes, y en este caso al resto de la ciudadanía que está quejándose de todo esto, es de que esto, bueno, socialmente lo debíamos de normalizar, ¿no? De hecho, bueno, venía a decir que no se podían poner puertas al campo. Evidentemente esto lo dice una persona cuando su política es una política fracasada, ¿no? Cuando ve, pues, de que, bueno, no puede llevar adelante políticas públicas de seguridad efectivas y eficaces, y sale con esta. Evidentemente esto a nosotros, a la policía, a la Guardia Urbana de Barcelona, que debemos hacer cumplir las normas y que estamos sometidos al imperio de la ley para hacer cumplir el ordenamiento jurídico bajo el principio de legalidad, pues evidentemente nos dificulta mucho nuestra labor. De hecho, yo desde aquí quiero reconocer el trabajo encomiable que está haciendo, en este caso, la policía de distrito de la ciudad de Barcelona en el turno de noche, especialmente la URED, que es la unidad de antidisturbios, que es la que está haciendo frente y es la que está batallando en primera línea para disolver todos estos botellones que se están llevando a término en la ciudad de Barcelona y que son recibidos a base de lanzamiento de objetos, de agresiones, y se nos está dificultando mucho nuestra labor, nuestro trabajo, ¿no? ¿Por qué? Pues por falta de recursos humanos, por falta de una línea política, de un apoyo institucional. Hemos perdido el principio de autoridad con este gobierno municipal. Yo le pido a los ciudadanos que tengan un acto de responsabilidad importante. Las normas COVID se tienen que cumplir. Es verdad que el ocio nocturno no ha ayudado al haberse cerrado y eso ha provocado pues esta masificación de botellones al haber desaparecido también el estado de, en este caso, del toque de queda, ¿no? Y esto, pues claro, a nosotros nos hace trabajar desde la inseguridad a la propia policía como así lo estamos haciendo. Con menos efectivos tenemos que hacer más trabajo y eso nos genera mucha inseguridad. Eugenio, de lo que usted me está diciendo me sorprenden dos cosas. Uno, que los antidisturbios de la Guardia Urbana sigan ahí cuando la intención declarada de la señora Colau era que no hubiera antidisturbios en la Policía Urbana de Barcelona. Dos, les mandan a los antidisturbios a actuar cuando al mismo tiempo el concejal de seguridad dice bienvenidos a los botellones. ¿Qué órdenes concretas tienen ustedes? Bueno, pues es la contradicción, ¿no? Tenemos un gobierno progre que intenta contentar, en este caso, pues a una parte de la ciudadanía con estos mensajes de que se tienen que normalizar los botellones. Esto dicho por el propio requidor que manda a la policía y sin embargo después por detrás manda a la policía para contentar a la otra parte de la población que quiere una pacífica convivencia, que quiere descansar por la noche, ¿vale? Que hace calor, que las ventanas están abiertas, que la gente está en la calle, que ensucia, que hay incidismo. Mire usted, al lado del botellón, al lado de todos los botellones, de estos macro botellones, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos muchísimas dificultades. Primero, unas infracciones terribles que se están cometiendo contra el COVID en cuanto a la distancia, en cuanto a la falta de mascarilla, pero en estos macro botellones que se están realizando en diferentes puntos de la ciudad de Barcelona, pues ¿qué tenemos? Pues tenemos tráfico de drogas, del tapiceo, delitos contra las personas, delitos contra la propiedad. O sea, hay una serie de infracciones penales que se están cometiendo de inseguridad y a nosotros nos corresponde garantizar esa seguridad y esa pacífica convivencia. Y precisamos para ello, una, apoyo institucional claro, recuperar ese principio de autoridad, que el ciudadano respete la policía y aquellas órdenes que estamos dando precisamente para garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Y, en tercer lugar, recursos humanos y recursos materiales para poder llevar a término con eficiencia y con eficacia nuestro trabajo. Y eso, pues claro, nos desanima, nos tiene un poco, pues la verdad, el ánimo por los suelos, ¿no? Trabajar con estas dificultades con las que cada día tenemos que estar haciendo frente. Por eso le digo a los ciudadanos desde aquí que tengan que ser responsables, que esto del COVID no es una broma, por un lado, que estos macrobotellones que se están realizando por no estar, por estar en el ocio nocturno cerrado, no se puede trasladar a la calle. Se está perjudicando a otra parte de la sociedad que también quiere, en este caso, que se respeten sus derechos y sus libertades y no se está haciendo y que respeten a la policía. Porque nosotros, en definitiva, lo que hacemos es cumplir y hacer cumplir las normas que emanan de los diferentes poderes públicos que son los que, en este caso, legislan. Pero claro, cuando tenemos un regidor o una alcaldesa que van por otra línea y que nos están dificultando nuestra propia labor policial, pues ya me diría usted a mí cómo nosotros podemos trabajar en estas condiciones. ¡Gracias!